Siente a mi lado para no venir que tuve una sola de ti Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Rito y error, me sobrepuesto y así te aprendí a vivir Y volviste a mí, pero da cuenta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien vivió hasta ahí, ni crees que soy una regolín Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Acompáñame a mi hijo en este dolor, sírvase un trago a mi hijo No me dejes oído, no me dejes oído, no me dejes oído Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando Y sin irse a oírla, no lo puedo hacer ni razones Yo tengo para olvidarla, pero el corazón no quiere ser real Que no te rompa el corazón, porque él juega el piensa Tú me estás ya dormillo, siéntetelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!